Cambia la luna En el arroyo cambia el agua, cambia el agua Y en cada playa cambia el mar Todo es igual y diferente, diferente Nada está quieto bajo el sol Por eso quise sorprenderte Por eso quise sorprenderte Por eso quiero cambiar yo Cambiar por ti Como cambia el agua, como cambia el mar Cambiar por ti Como todo cambia, tengo que cambiar Cambiar por ti Como cambia el río, como cambia el sol Cambiar por ti Cambiar al estilo de amor Cambiar al estilo de amor Si tú saberlo estás distinta Muy distinto Y yo te quiero Arrataner Por eso amor Estoy contigo Por eso amor Estoy contigo Y si tú quieres Cambiaré Cambiar por ti Como Cambiar el agua Como Cambiar el mar Cambiar por ti Como Todo cambia Me encontré Cambiar Cambiar por ti Como Cambiar el río Como Cambiar el sol Cambiar por ti Cambiaré De estilo Pero no De amor Cambiar por ti Como Cambiar el agua Como Cambiar el mar Cambiar por ti Cambiar por ti Cambiar por ti Cambiar por ti Cambiar por ti